Los ojos del mundo estaban puestos sobre ellos. Una situación cada vez más tensa. Lo cierto es que llegaron separados. El presidente Ollanta Humala apareció a las 8.22 de la mañana y solo con una asesora de Cancillería tuvo que recibir a los ilustres visitantes. Trece minutos después y muy sonriente con las cámaras de televisión, la primera dama Nadine Heredia se hizo presente. Varios momentos serios que solo se disiparon ante la presencia de sus conocidos visitantes como Rafael Correa y José Mujica, mandatarios de Ecuador y Uruguay. Mucho se ha especulado sobre qué podría haber motivado estas actitudes y gestos a la joven pareja presidencial. Fue el comentario en redes sociales y en los asistentes al evento internacional.